90 días, ¿es poco tiempo para que una sociedad debata un código penal? Sí, sin duda es poco tiempo. Lo que pasa es que lo que estamos haciendo ahora es debatir un anteproyecto. La idea es que se reciban críticas, opiniones, propuestas, para elaborar un proyecto de ley definitivo para enviar al Congreso. Luego en el Congreso continuaremos con el debate, seguramente habrá otro periodo similar o incluso más extenso, que acompañará el debate parlamentario, en el cual también se pueden incluir modificaciones al proyecto ya de ley. A ustedes le hicieron la pregunta que es prácticamente la del millón. ¿Cuándo se va a aprobar o cómo se va a aprobar o si se va a aprobar en este periodo legislativo? Bueno, la idea es que el Congreso lo trate en el segundo semestre de este año, es decir, cumpliríamos los 90 días el 21 de julio y la idea es que la comisión se tome no más de un mes para estudiar las propuestas recibidas y ya el Ejecutivo manda el proyecto de ley al Congreso y en el transcurso del segundo semestre del año se discuta. ¿Qué interés tiene en lo económico, en lo político y en lo social un código penal? Tiene mucho interés, pero fundamentalmente en la configuración de muchas prácticas, de muchas conductas sociales. Yo recién en la charla hablábamos del poder configurador que tiene muchas veces la ley penal respecto de las conductas y de las prácticas, sobre todo para legitimar lamentablemente muchos abusos. De modo que sí, es fundamental y puede ser una herramienta para la convivencia social, siempre y cuando los que tienen que aplicarlo lo apliquen bien. Cuando se hablaba precisamente de, usted especificó tres flujos, que es el monetario, el migratorio y el informático, ¿estos están presentes? Sí, pero no, bueno, en menor medida, porque nosotros no hemos recibido presiones directas, si bien es verdad que a través de canales institucionales y de organizaciones no gubernamentales, estas propuestas llegan, porque se filtran en una serie de instituciones y de manera inevitable nos han llegado, pero nosotros hemos trabajado en forma absolutamente independiente y como explicaba recién, en los casos en los que se han incorporado delitos informáticos ha sido porque efectivamente hay un perjuicio para particulares, para la propiedad, por un mero control de la información. Los delitos migratorios son los que ya están vigentes y no mucho más, si en materia de lavado de activos incluso hemos eliminado supuestos que eran muy excesivos como el lavado de activos culposo, que en realidad nadie puede lavar dinero sin darse cuenta, por negligencia. Sin embargo, está previsto actualmente para los casos en los que no se puede probar el dolo, es decir, no se puede probar la intención, la voluntad de lavar activos, bueno, de cualquier manera, si se hizo de todas formas, está esta figura culposa. Esto nos pareció un exceso y lo eliminamos. Y esto va en contra de estas políticas que intentan imponer estos actores globales. ¿Qué es lo novedoso? ¿Qué es lo que se incorpora a este anteproyecto nuevo que en 1921 usted decía actualizara? Bueno, ahora, ¿qué es lo nuevo? Bueno, son muchas las cosas. Hay cuestiones de disposiciones generales, de parte general, fundamentales como el establecimiento de circunstancias para la cuantificación de las penas. Esto me parece que es uno de los principales avances porque va a obligar a los jueces a explicar por qué eligen una pena y no otra. Ya sea una pena baja o una pena alta, no importa. Pero que tengan que decir por qué eligen un determinado monto de pena. Y también hay, bueno, otras novedades como la responsabilidad de las personas jurídicas o una serie de delitos nuevos que no estaban contemplados, como el delito de contaminación. En la Argentina no tenemos un delito por la contaminación ambiental. Más allá del anteproyecto, ¿usted qué opina con respecto al juicio público en la provincia de Buenos Aires, el juicio oral y público con jurados? Bueno, yo estoy en general a favor del juicio por jurados. Hay algunas cosas de la forma en la que se ha previsto en la provincia de Buenos Aires que no me terminan de convencer. Por ejemplo, el hecho de que pueda ser optativo, que en un momento el imputado pueda elegir renunciar o desistir del jurado y seguir con el proceso en forma tradicional. Esto es algo que no me termina de convencer. Y tampoco me convence que se le niegue la posibilidad a los abogados, juristas, profesores, en fin, de integrar estos jurados. Me parece que es algo, una discriminación, o si suena muy fuerte la palabra, una diferenciación que no era necesaria. Al contrario, me parece que hubiera sido bueno un sistema escabinado, es decir, que incluyera cuatro, por ejemplo, de los doce miembros de un jurado que fueran técnicos. Esta es al menos la visión que tengo del jurado. Gracias. 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 Gracias.